Bien, vamos entonces a la parte final del programa. A ver, les voy a confesar algo que solamente sabe mi equipo de Trendyano. Confíese, confíese. No, no solamente, las personas cercanas saben que me sucede esto. A ver, ¿qué le pasó? A mí cuando me da hambre, hambre, mucha hambre, a mí me daña el día. En serio, ve, qué curioso, yo no me da sentido nunca eso. La verdad... ¿Qué se le daña el día? Sí, no, 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 yo tengo que comer porque a mí me empieza a dar así como un desespero, como que me bloqueo, como mal genio, como que les digo, para en todo que yo me tengo que sentar a comer. Hernán, el chisme es así, él puede dejar de comer, vive el aire, él como que un vasito con agua y yo sí, pero como así, son las 5 de la tarde y no hemos almorzado. Y te voy a decir algo muy sincero, es una muy mala maña la mía. Sí. La tuya está bien, bueno, cada vez que ella se pone así como el hombre increíble, entonces uno dice, denle comida, denle galleta, alguna cosa. No, mentira. Me tiran una galleta hacia distancia. Sí, pero la mala costumbre de no comer a los tiempos necesarios te afecta. Correcto. Te afecta en todo sentido. Y justamente en inglés la palabra angry, estar bravo y el hungry del hambre la unieron y precisamente de eso les queremos hablar y despedir nuestro programa. Pues unos blogueros colombianos se han creado, digamos que toda una plataforma para recomendar varios temas gastronómicos en algo que se llama The Angry Man, dos personas fabulosas que se llama Iván Barrera y Alejandra López nos cuentan de este emprendimiento. Besos para todos y nos vemos mañana. Chao. Me encanta comer, es una pasión de toda la vida, desde la universidad siempre fui. Sí, y en un Burger Master, en el primero, si no estoy mal, estaban premiando a la persona, o sea, no solo los restaurantes, sino a la persona que más lugares visitara. Ese año... Que más comiera. Que más comiera, sí, total. Yo probé, alcancé a probar 53 hamburguesas, 53 participantes. Entonces me ganó, ah bueno, pero tocaba publicar y yo no quería publicar en mi cuenta personal. Entonces creé esa y dije solamente para el concurso. Efectivamente me gané el concurso, fui uno de los ganadores y al año siguiente como que un restaurante me dijo como, oye, ayúdanos como a elegir la hamburguesa con la que vamos a participar. Y en esa reunión conocí que existían gente que se llamaba Foodies, que se dedicaban a las redes y bueno, ahí empecé y después fue la excusa perfecta para salir, para salir con Ale y pues ahí empezamos involucrados y ya arrancamos los dos. Una pareja de esposos muy jóvenes que por medio de redes sociales realizan contenidos para apoyar a diferentes emprendimientos gastronómicos. Digamos que él arrancó así y fue de a poquitos, pero dijimos, bueno, puede ser una excusa para salir a comer. Para caerme, para caerme. Exacto. Y así pues empezamos como a meterle la ficha a los videos. Sin embargo, siempre y de hecho hasta el día de hoy está como The Hungry Myth, que es él, pero la idea es pronto pues cambiarlo para los dos. Por medio del conocimiento de sus profesiones, realizan trabajos audiovisuales para marcas gastronómicas y foodies. Esto para nosotros es un hobby, es un hobby que nos encanta. Gracias a Dios hemos podido vivir de esto en varias cosas. Se puede vivir de redes, mucha gente lo hace. Yo soy publicista y ella es realizadora audiovisual, entonces tiene todo que ver con nuestra pasión. En paralelo nosotros tenemos una agencia, una agencia de contenidos, pero tenemos un nicho diferente y nos dedicamos, digamos, a otra cosa, mucho más corporativa, temas de contenidos para fundaciones, pero además lo mezclamos muy bien con esta pasión de hacer contenidos y comer. Esta pareja afirma que parte de su gran éxito se debe a que realizan contenido juntos y lo hacen de forma muy transparente y orgánica, que ha tenido éxito en sus plataformas digitales. Algo que hemos aprendido y pues con todo este proceso es hacer muy constantes. Creo que en redes sociales lo más importante es ser constantes. Independientemente de que al principio intentábamos hacer las cosas super elaboradas o lo que sea, pero la constancia hace que tú subas seguidores, sí o sí. Entonces ha sido también difícil porque con trabajo, con otras cosas, después que nos casamos, entonces también organizándonos y todo, pues fue difícil, pero creo que la recompensa y pues obviamente el trabajo de publicar, publicar, hace que prestamos en seguidores. Y pues ha sido chévere precisamente por lo que aquí nos contaba, que era como gente que reconoce y dice, oye, yo fui a este lugar, gracias por esta recomendación. Incluso nos dicen como, ay, yo cuando no sé a dónde ir a comer, los miro y ahí encuentro. Este blog digital se especializa en recomendar lugares a sus seguidores que sean únicos y novedosos basados en sus gustos y experiencias. Un saludo para todos los que ven trendeando, que puedan seguir este programa super chévere. Nosotros somos The Hungry Man, próximamente The Hungry Couple, para que nos sigan en redes.